¿Qué tal amigas y amigos? Buenas noches. Pues esta es una emisión más de su programa Tres, tres criterios, tres generaciones. Desde luego, como siempre, nos acompaña Luis Raúl Aguilera Pérez de Tecla Movis con sus ya casi cuatro décadas. Pasado Balconier. Pasado Balconier. Pobrecito. Nes, Nes de Tejas Carlos, con sus dos décadas de noticias tenjamesas. Su servidor y amigo, Francisco Camarillo López, con sus seis décadas de suboeste de Guanajuato. Muchísimas gracias por su preferencia. Vuelvo a reiterarlo, que el criterio, el criterio que cada uno de nosotros esboce sobre los temas que vamos a abordar es un criterio muy particular de cada uno. Ni Pérez Jamovis, ni Noticias Benjamensas, ni suroeste de Guanajuato, compartimos el mismo criterio. Si lo compartimos, aquí les vamos a decir, estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con él, o están de acuerdo conmigo. Pero, vuelvo a reiterarlo, las opiniones que aquí se abiertan son criterio muy particular de cada uno de los medios de comunicación aquí presentes. Pues, arrancamos, amigas, amigos, acomódense por ahí en su sillón, en su silla de escritorio, donde estén ustedes, hombre. Y, pues, prepárense a escuchar lo más relevante de la grilla y la no grilla en esta semana que abarca el programa del día de hoy. Tres criterios, tres generaciones. Benjamois, Noticias Benjamensas, y suroeste de Guanajuato. Ya, porque ya fue mucha presentación. ¿Qué tenemos en esta ocasión, muchachos? ¿Quién inicia a ver? Abacate, maestro. No, pues, bastante, bastante cosas que yo platicaba. El tema PTE, que ha sido tal vez uno de los más sorprendentes, por decirlo de alguna manera, de la semana. Ayer también la noticia de Abasolo. Abasolo también hubo una noticia muy, muy importante en el tema político. Se cerraron también ya las precandidaturas de Morena, definitivamente, para diputaciones locales, ya quién se registró, se registró y quién no, ¿no? ¿Qué más? Por las alcaldías, las alcaldías en Morena, que ya están también fluyendo. ¿Con qué empezamos? Pues, con Jessica Cabal. Con Jessica, con Abasolo. El día de ayer, en mayo delgado, el presidente nacional de Morena, o sea, no cualquier... ¿De los gatos? Pues ahí, cualquier persona dentro de la política, el presidente nacional de Morena, presenta en sus redes sociales de incorporación tanto de Jessica Cabal como del presidente de la Cámara de Diputados de Guanajuato. No, no recuerdo su nombre, la verdad, me ha habido bajada. A todos los dos. Se unen al proyecto Morena, Jessica, justamente, de Abasolense, se unen para buscar la candidatura por Abasolo, la presidencia municipal. Porque incluso ayer Ernesto Pinto hacía la declaración de que Jessica y Antonio se unen por convicción sin tener nada asegurado. Eso es lo que dijo Ernesto ayer. O sea, Jessica se unen porque quiso unirse, pero no se le prometió nada. Ella va a tener que competir, al igual que todas las otras precandidatas de Abasolo. Lo mismo que pasará con Antonio, me parece que desde allá de... El coronel, o por allá de esa zona, él va a buscar una diputación federal. A ver, yo tenía entendido que ya habían designado a Jessica como candidata, candidata ya en forma... Es que ahí hay el detalle. Si Jessica realmente va a hacer o está buscando la candidatura a la presidencia municipal, se tuvo que haber registrado desde la semana pasada, desde antes del domingo 7 de febrero. ¿Ok? Son registros que se guardan a discreción. Ahora, si... Si sí se registró, que es lo más probable, Jessica se registró, y está compitiendo con lo que me parece una... No recuerdo el nombre, Anaí o Anabel, hay una chica que sí, también se registró en Abasolo. Está compitiendo, o está compitiendo supuestamente a la par. Y esta diputada, actual diputada todavía, aparece con Mario Delgado. ¿Qué te hace entender a ti? ¿Quién es la candidata? O sea, ¿con qué le hace entender a la otra o a las otras precandidatas? Pues sí. Pero mira, hay algo que se me hace a mí... Generó mucha polémica el tema de Jessica, pero... Pero hay dos puntos de vista. ¿Cómo ven bien? Por un lado, que chapulín y que la chingada. Y por el otro lado, está el tema de que al final del día, él está en un partido que no le está dando la oportunidad de crecer. Mira, ahí vamos a uno de los temas más polémicos de toda la política mexicana, que es el tema de cambiar de partido político, cambiar de ideales, ¿no? Tú lo dices, bueno, la acción nacional no le da la oportunidad a Jessica de crecer. Porque si te fijas, Jessica ni siquiera buscó la reelección como diputada local. Ella algo ya sabía. Es que ella trabajó todo estos dos años y lo que va, con miras de querer ser candidata y le apostó mucho a Basolo por parte de su partido. Sí, claro, claro. Ella tiene una basolencia, obviamente, iba a procurar a los suyos antes que nadie. Ahora, es complicado, pero es muy complicado este tema de Jessica. Jessica no es el único personaje a quien vengan o tenemos el nuestro. ¿Por qué? Porque unirse en estos tiempos no es bien visto por la ciudadanía. Yo por ahí veía una publicación que te hace reflexionar sin tirarla a nadie, sin este sin afán de querer poner en contra de alguien. Jessica votó en contra de varias propuestas de Morena en la Cámara de Diputados Estatal. Pero, mira, eso al final del día es importante, pero no es relevante. Te voy a decir qué sentido. En las campañas, la gente ni se acuerda de qué propusieron, se va por el sentimiento. Y ya la última, tú después de señalar que son los más ratos del mundo, que son lo peor, que son lo mejor. La gente se va porque les agrada. Ahora, tocando un tema polémico. Aquí en Benjamón hay un pequeño sector de Morena, que está un poquito molesto por la unión de este personaje de Benjamín, que busca la diputación local. Lo mismo debe de estar pasando ahorita en Abasolo. Exactamente lo mismo. Gente o precandidatas de equipos que llevaban tal vez seis meses, un año trabajando. Y ahora sí que como en la lucha libre aparece Jessica con el maletín así corriendo a intercambiarnos para... Dicen que hay gente que sigue la vieja y la agarran a la pasada. Ahora, pues ahí lo que Jessica le queda es negociar con estas programas corrientes de Morena para que pueda haber una unión. Para que pueda haber un cuadre, vayan en conjunto, vayan en equipo. A final de cuentas, ya se ratificaron totalmente los géneros de las candidaturas. Incluso el día martes Morena hizo un pequeño cambio. Cortázar pasó a ser mujer y Guanajuato pasa a ser hombre. Cambiamos los géneros de la candidatura. Aquí se ratifica que va a ser mujer. No sé si alguna vez haya habido alguna alcaldesa en Abasolo. No sé, yo la primera vez hubo una interina, pero fue el carácter. Aquí en Béjamo nunca hubo una interina. Mujer no. No, yo juraba que sí, otra vez discutía con alguien y decía algo, me acuerdo. No, no, no. Pero Jessica es de carácter, no sé si vieron a Nochi que sale con su camiseta morada. Sí, ya, ya, cambió de foto. No, ya, 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 ya. Y luego el Kik ahí sacó una manita que ya se le van a seguir. Cambia, cambia. Es complicado, pero es complicado, mira. Anexamos justamente un tema con el hombro, ¿no? Ahorita hablábamos un poco del PT. el PT que es el primero que hay que decirlo con todas las letras es el primero en darse golpes de pecho cuando Jessica se une a Morena y dice nosotros somos la verdadera izquierda, nosotros somos bla 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 que se acuerdan donde estaban hace 3 años muchos de los dirigentes del PT aquí municipales y miembros del PT que se acuerden a quien le estaban echando porras hace 3 años por ahí en YouTube me pasaron una foto donde están personajes de dos partidos políticos ¿tú sabrás cuál es? acá viene felices con el periódico de generación yo hice las golpes de pecho diciendo que ellos son diferentes pues mira, al final del día todos los políticos al último están en el mismo restaurante la gente no se debe de tomar tan en serio esto ni tan apasionarse tanto ahora por algo complicado vamos a ver vamos a ver un Jessica B ¿qué es el que conoce un poquito más a Abasolo? ¿a quién se le van a llevar con los guarachos? ¿qué tienen de ustedes razón? va a ser un tema muy complejo en Abasolo porque yo supongo que Jessica obviamente conoce perfectamente la estructura y el equipo de Abel Pero dicen que es de arranque, que sí manda la tiznada al pan, los del pan han habido enojados, y son vengativos y gallos grandes. Sí, sí, sí. Va a haber cuidado, también sacó una sanicaría a Jessica. Miren, todo esto de los partidos políticos, todo esto de las candidaturas, precandidaturas, etc. Tiene un margen de regulación. ¿Cuál es ese margen de regulación? Y en cualquier partido, en cualquier partido político está presente, es lo que se llama la disciplina partidista. ¿En qué consiste la disciplina partidista? En que quien pertenezca a un partido político, PP, PAN, Morena, PRD, etc., etc., está obligado el militante a ser primeramente disciplinado. Esa es la base, ese es el éxito de un partido político, contar con militantes disciplinados. Imagínense ustedes una indisciplina al interior de un partido político que genera desunión en primer término. Y esa desunión puede generar pérdidas, pérdidas ante el electorado. Entonces, la primera premisa es que quien pertenezca a un partido político en primer término debe de observar esa norma que se llama disciplina. Y si el pastor, el pastor grande dice, vamos con fulano, ¿qué les queda a los militantes doblar las manitas y disciplinarse? O en su efecto, bye bye, vámonos, aquí no nos conviene. ¿Qué es lo que está sucediendo precisamente en todos los partidos políticos? Y podemos apreciar al montón de gente que está emigrando a otros partidos. El viernes por evento, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional aquí en Guanajuato, el señor licenciado Eduardo López Márez, lo señalaba, lo señalaba muy tajante, de que en acción nacional ni hacían falta los que se iban y que los que llegaban eran los que hacían falta. Una especie de sumar y restar a la vez, pero todo ello en aras de una disciplina partidista. El primer programa le damos justamente todos los candidatos a diputados federal y alcaldes. ¿Cuántos de esos no están repitiendo? ¿Cuántos de esos no fueron ya con anterioridad diputados o alcaldes? ¿Cuántos de esos no están monopolizando el poder y las candidaturas dentro de la elección nacional? Hasta cierto punto yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque si van a estar ahí, esperando, militando durante años, para ver cuándo te toca el dedo mugido. Caramba, yo lo entiendo, yo no entiendo esa desesperación. Pero también los partidos políticos tienen que hacer lo propio. O sea, no es que te toque, que estés en una fila donde te toca, sino que tienes que tener lo que se necesita para ser un candidato. Exactamente, o sea, dime que Jessica no tenía lo suficiente para ser candidata. Jessica, por ejemplo, ganó esta documenta que ella hizo el de casa en casa. Iba puerta por puerta tocando y buscando a la gente para pedir el voto. Eso fue lo que le dio el gane. Acá en el caso de Morena, porque Morena no compitió. Pero, ¿quienes ven que tengan ese arrastre para decir, pues este, de los que tenemos aquí en Péngamo, ¿quién hubiera sido un buen elemento para el diputado local, de los que no se conocen? ¿Cómo, cómo? A ver si, de los que no son Don Rigo, Christian, o de los que ya conocemos. Pues, ¿quién es más? Yo. Uff. Yo, pero no. No hubo chanza. ¿No te registraste? No, me registré. Este... No, ya hablan en serio. Miren. Hablan de Christian, hablan de Rigo, dos regidores, ¿no? Este... No... Bueno, es algo de lo que estaba, estaba ahorita reflexionando mientras Erika hablaba, y mientras pensaba en el monopolio de las candidaturas. Yo he notado que hay una falta, aquí en Péngamo, hay una falta de líderes juveniles políticos importante. Yo, contado con los dedos, ni siquiera me considero a mí un líder político juvenil, los líderes que conozco, pero para ser líderes, piensa lo que voy. Por ahí hay algunos personajes de Péngamo, que no son líderes en realidad, son títeres, son jóvenes títeres, que si... un candidato decís acá y para allá, va y espera. Pero no tienen liderazgo. ¿Ok? Ahora, si existieran líderes, pues sí, juveniles, del partido que fuera en Péngamo, verdaderos líderes juveniles, ahí estarían los probables candidatos que le pudieran hacer cara a Don Rigo, que Don Rigo tiene... ¿qué cuáles? ¿50 años? No sonados. Cristian es joven, Cristian tiene 29 años, no hay traigo en el rango de joven. Lo mismo pasa, a ver, ¿qué pasa en el PRI? ¿Sonaba un nombre, de un joven, o relativamente joven? Si tenían en la campaña, pasaba si eran muchos jóvenes, eran chicos, la chaviza revolucionaria, se llamaban algo así, Y acá con Morena, pues tú... Yo solito con nada, y acá del PAN también traen 30 jóvenes. El PAN tiene su red juvenil, eso es definitivo, tiene una red juvenil casi impecable, pero reitero, ¿hay alguna diferencia entre una bola de poeristas y verdaderos líderes? Pues... sí, sí, pero también no hay muy poco el margen que les dejan aires de operar, o sea, también no les dan tanta cancha abierta, y también los partidos, han cerrado algunos, sus registros valios, para que sean militantes, puede estar como simpatizantes, pero no lo mismo. Miren, estas elecciones se antojan mucho, muy interesantes, y vamos a partir de una premisa. Yo te lo voy a decir, porque van a ser interesantes. A ver... Porque van a ser las últimas elecciones de muchos personajes de la política penjamense, y aquí tienen que apostarlo todo. Fuera de eso, fuera de eso, fíjense ustedes, y son declaraciones que han hecho militantes y dirigentes de los propios partidos políticos. Aquí, 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 la cuestión de las diputaciones locales, la cuestión de las presidencias municipales, no le interesan, no le interesan a los coquites directivos nacionales de cada partido. ¿Qué es lo que les interesa entonces? Las diputaciones federales. Y lo han reiterado algunos dirigentes, algunos militantes. Aquí, la idea, es buscar el mayor número posible de diputaciones federales para integrar todo ese despapalle que se arma allá en San Lázaro, y quitarle el monopolio a Morena. Esa es la finalidad de muchos partidos políticos. Morena, por su lado, pues también ellos buscan, buscan mantener, a lo mejor hasta incrementar su hegemonía en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Luego entonces, diputaciones locales, presidencias municipales, pasan a un segundo término. A mí, a mí como ciudadano, vayan al trabajo las diputaciones federales, a mí, a mí me interesa el primer término, la presidencia municipal municipal, de cada municipio, porque es el entorno en que nosotros, como ciudadanos, nos movemos. Nos interesan las diputaciones locales, en segundo término, porque los diputados locales son los que elaboran deje, maneje, del poder legislativo local. Pero, primordialmente, los daros, primordialmente, es la presidencia, las presidencias. Para empezar, recordémonos, de que se elige 15 de gobernatura. Nada más. Se elige 15 de gobernatura. Se elige Baja California. ¿Ok? Que con una ciudad, tan importante como lo es Tijuana, económicamente, es un estado que tiene que ganar sí o sí. Se elige Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, nuestro querido vecino, Colima, Michoacán, Guerreros, Campeche, y por supuesto, la joya de la corona, Nuevo León. Nuevo León se juega la gobernatura este año. Morena solo gobierna 5 estados de México, que son, y eso me lo sé de memoria, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Baja California, no, si se equivoco, ajá, que es donde se hizo toda esta polémica, de que, que había logrado muy poquito el interino, bla, 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 y Veracruz. 5 gobernaturas, la cosa es Puebla, no me cuento la cantidad igual, solo esas 5. Morena podría pasar de 5, a incluso 17, 18 gobernaturas, y ahí sí tendría un poder absoluto, porque justamente uno de los, de los piedritas en el zapato del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, son las gobernaturas, o sea, existe esta, esta unión de gobernadores. No, ni piedrita, ni piedrita, ni piedrita, a lo mucho una arenita. ¿Qué es lo que sucede con la famosa alianza? Esa es lo que iba. Ahí le va. Son, los estados de Jalisco, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, que se juega, Guanajuato, Colima, que se juega, Coahuila, y Michoacán. De estas 3, de estos 10 estados, 3 se juegan, y uno es de los más importantes. Entonces, también hay, hay no solo las diputaciones federales, sino las locales. Hay otro detalle muy importante. Yo sí creo, que muchos partidos van a morir en esta elección. Ya lo dijimos en otras ocasiones. 3, 3 nada más. No, yo creo que 5. 3, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 6, 5, 6, 7, 7, se siga conservando el pluralismo, de partidos. Yo creo, como están diciendo el análisis, por aquí se ve esto. Si es de interés principal, la cámara, tener las mayores posiciones, a través de las diputaciones federales. Pero en el caso particular de Pecan, están muy preocupados, porque el perfil de acción nacional, no le abona nada al candidato municipal. Ni menos a la marca PAN. Al contrario, la va perjudicar. Pues, es muy temprano todavía, para poder hacer una afirmación de esa naturaleza, si tomamos en cuenta que todavía no se pueden realizar actos de campaña. Pero por el trabajo que ya revisó esta persona, que no se le vio nada de trabajo estos dos años y meses que han pasado, y que buscan una reelección. Y ahora no se le está viendo nada. Vamos a ver. Empezando con las diputaciones. Va a haber 11 candidatos de diputados. 11 nada más. O sea, va a haber acto de dónde escoger. Porque no hay una sola alianza en Guanajuato, hablando de diputaciones. Y ahí están todos los partidos obligados. Ahí sí están obligados a presentar candidatos. Recordemos que para que un partido sobreviva, tiene que juntar el 3% de la elección total de diputados federales. O sea, si ellos no quieren mandar a diputaciones, ni no quieren mandar a gobernatura, si no quieren mandar a ayuntamientos, no hay ningún problema. Pero sí están obligados a mandar a diputaciones federales. Van a ser 11 candidatos. O sea, vamos a tener una boleta de este vuelo. Yo creo que si hablamos de tema popularidad, la candidata del PAN se abraza Morena y aquí. Como tú lo dices, ya en campaña, veremos si le puede dar la vuelta. Pero ahorita, sobre la mesa, me arranque. La candidata del PAN arranca primero. Pero aquí, lo que también es... De hecho, la única conclusión es todavía. Pero ahorita el tema principal es que ha permeado mucho que a nivel nacional las candidaturas se dieron a amigos y a puros personajes que no representaban pues tampoco el sentido popular. Más bien el sentido de sus intereses de los partidos. Entonces, no es lo mismo. Sí, pero no es lo mismo. O sea... De repente, ¿quién realmente le va a hacer? ¿Quién es el candidato del PRI? ¿Saben ustedes? Pues no se ha manifestado tampoco. No se ha manifestado. ¿Quién es el candidato del PRI? ¿Quién sabe? ¿Quién es el candidato de Navarraza? ¿Quién sabe? ¿Quién va a ser el candidato de Morena? Pues no. No. Soraya Cardona, Lalo Palacios. Lo conozco a los dos. He incluso comido por los dos. Lo respeto a los dos. Pero para conseguir las cosas, no le van a poder hacer frente al Che. Entonces, ¿qué hay en detalle? Pues hay que ver, porque todavía no está todo dicho. Hay que ver qué candidato sale. Lo cierto es que las diputaciones federales forman la parte sustancial de la elección 2021. Vuelvo a reiterar lo demás. Ni me interesa, pero me interesa a los ministros electivos nacionales. Claro que sí les van a dar atención en todo, pero su prioridad son las diputaciones federales. Pero también la local noven por el tema del control de Guanajuato. No sé, de acuerdo al pacto federalista, gobernador del estado, pues prácticamente es el que debe de tener ese control. El control sobre los integrantes del palacio legislativo. ¿Pueden entender? ¿Pueden entender? Pues van a pasar muchas sorpresas, porque falta también ver la diputación local y federal de Morena, pero ya bien definida. Porque se habla también como que, no, pero la carta que les dicen que puede ser fuerte puede ser que, por ejemplo, Chacón se colara en una diputación federal o una local. Bueno, lo hemos contactado, pero no, no, todavía no, yo creo que todavía no hay algo que, en claro, en claro que mencionar. Pues vuelvo a reiterar, si en verdad ya a estas alturas, pues ya debería de estar una definición concreta. La diputada, pues ya ya es candidata, la candidata a diputada federal por acción nacional ya les lleva ventaja. Y en esto, en esto, pues una ventaja es una ventaja. Si bien es cierto, la señora Ternos, al menos aquí en el municipio de Tejano, no trae nada, no, es malo si quieres conocer a ella. Y bien, hombre, pues, no, pues es que, pues hay que ver todos los tipos, es que para, yo el panorama que ahorita veo es que los del PAN están preocupados porque están viendo que las cosas no se están dando como se esperaban. ¿Tienen que hacer acciones como para enderezar el banco o este se va, se va a ir muy, muy lento? Bueno, miren, acaba de publicarse por ahí, fue una conferencia de prensa del propio Eduardo López Mález, presidente interino del Comité Ejecutivo Estatal de Partido Acción Nacional. Y a mí me llama mucho la atención que están sentando en el banquillo de los acusados al exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez. Quieras o no, Juan Manuel Oliva Ramírez es un liderazgo, un liderazgo sustentable. A, pues, ¿qué son? Seis, ocho, a ocho años de que dejó la gubernatura del Estado, Juan Manuel Oliva Ramírez todavía tiene presencia. ¿De qué se le acusa? Se le acusa de que estuvo por ahí en una reunión con militantes periodistas allá en Monterrey. Dicen, en Monterrey no llevamos alianza, ¿qué está haciendo Juan Manuel Oliva Ramírez con militantes del Perú? Yo escuchaba por ahí las declaraciones que da Juan Manuel Oliva Ramírez y yo no les veo ninguno, ninguno, ningún atentado en contra de la doctrina banista. Juan Manuel Oliva Ramírez refiere una práctica de la democracia única y exclusivamente. Sin embargo, el hecho de sentarlo ya en el banquillo de los acusados, pues, implica un desquebrajamiento que le puede pesar al parque. Juan Manuel Oliva Ramírez tiene muchísimos, muchísimos seguidores y lo hemos podido apreciar en redes sociales que lo han estado respaldando en contra de, pues, esta sentada al banquillo de los acusados. Eduardo López Márez señala que inclusive se le dará el derecho a, pues, a una defensa. Es tan interesante, porque al final de que es, Oliva es un operador político. Es un operador político y de los buenos. De los tres partidos principales, aquí en Benjamón, Prín, Paz, Morena, ojo a la pregunta, ¿quién va más unido? Ojo a la pregunta, ¿no? ¿Quién va más unido? ¿Por qué? El Ban ya está teniendo su forma. El PRI, en su momento, no sé, ahorita han estado muy callados, pero recordarán en un par de semanas, también se estaban agarrando de los pelos los dos precandidatos. Morena no anda tan bien mejor, también tiene sus detalles incesos. Incluso, se reflejan más en la diputación local que en el ayuntamiento, o en la búsqueda del ayuntamiento. La pregunta aquí es, ¿quién de los tres va un poquito más unido? El PRI. El PRI. Porque al final ya Marcelino y Pedro son... Pero también son como cuatro militantes, ya nada más. No, 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 no hay buena estructura. Líndos, pero traían a ver, ¿sí? Tienen cuenta de aquí y yo, y ahí se hicieron los cambios de parecer. Ah, no, 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 no. El PRI es el PRI, ellos son PRI, ellos son PRI. La vieja huarca, claro. Entonces, ¿y quién va, Pedro? ¿Es Morena o Paz? Yo siento que Morena, porque ahorita no se ve una fuerza o una unión. Todavía no. Todavía no se ve, porque ella está muy firme. Más compactado, si es. más unido, PRI, después volvemos a PAN, el más resumido de los principales sería Morena, para ustedes. Sí, ya nada más falta, el PRI ya trae su power, ya ellos ya andan chandando, nada más que por los tiempos tienen que guardar prudencia, el PAN ya saben cómo quedó la cosa, nada más que ahí está desbandada, aunque no saben si quedarse en el PAN o esa morena, o esa al PRI, por eso están las negociaciones a todos los que dan y hay gente que está evaluando qué es más conveniente, hay personajes que pueden estar nadando al cuartito y el copino de los dos. ¿Cuál dice si ustedes tuvo lugar un evento por ahí en las instalaciones de seguridad pública municipal? Y es un evento que le va a abonar muchísimo, muchísimo a la marca PAN, porque se acaba de poner en funcionamiento un nuevo grupo de policía, lo que se conoce como policía de género. Policía de género, pues va a atender todas aquellas quejas, aquellas inquietudes, aquellos casos que se presenten como violencia de género, tanto en hombre como mujer. Encabezando el evento estuvo la titular del Instituto de la Mujer Guanajuatense, la licenciada Amabel Pundido, estuvo desde luego el Instituto Penjanense de la Mujer, la señora Marcella Álvarez, desde luego estuvo presente el alcalde, el doctor Juan José García López. A mí me llamó mucho la atención la integración de este cuerpo, que pudiéramos considerarlo inclusive un cuerpo de élite. Está conformado, no por personas sin capacidad profesional, estaba viendo por evento la oficial que hace uso del micrófono, fue una oficial que se capacitó en la región, inclusive por allá en Colombia. Los demás tienen licenciaturas. ¿Cuándo habíamos visto el técnico de una policía con licenciaturas? Los que ya estamos enterados, pues nos acordamos cómo eran los cuerpos de policía, gente que a veces más sabía escribir, había otros que ni siquiera sabían escribir. Al ir a recibir su pago de nómina ponían la bolita digital. Y hoy, hoy pues podemos apreciar un cuerpo, un cuerpo policiaco de género, pues con personal mucho, muy capacitado, con capacidad académica. Y desde luego eso le va a mojar mucho a la marca palma. Pues si ha bajado el, ya no hemos recibido el reporte, ni que usted si ha recibido. Yo creo que ha bajado uno ya. Pues ha bajado. O sea, ahorita ya te dicen, pórtete bien y si no te meten tu tizna, pero antes nada más que te meten aquí en la tizna. Ya tienes una capacitación pues para darte la pauta, que te comportes como ciudadano bien. Ya cuando se ponen bravos, yo siempre lo he dicho, la policía debe de tener también cierto albedrío para en un momento dado utilizar lo que es la fuerza física. Hay que recordar que todo Estado, todo Estado basa su fuerza coercitiva precisamente en la aplicación de la fuerza física. Imagínense, usted es un policía medroso que a las primeras de cambio le corren, no sirve. Policía debe de enfrentar, desde luego, sin llegar a extremos, a extremos inusitados de violencia. El otro día por ahí venían unas personas, me comentaron el caso de que policía se había introducido inclusive a una casa habitación y había sacado a un muchacho por ahí. Bueno, bien sencillo. Primeramente, para que usted pueda tener la certeza de este hecho, váyase a la bandilla, platique con el juez o la juez calificador y que le explique el porqué está detenido su familiar. Sí se acuerda de que en la administración pasada del director anterior había esta cola, para ir a sacarla. Había cola, parece. No sé, pero era un abuso demasiado. ¿Se acuerda de una vez? No, no, pero había una colota esa vez, no se acuerda que usted es para transmitir en vivo, y está un colonón de que hubiese salido para arriba. Había como 20 detenidos. A ver, fíjense qué es lo que sucede también. En varios bravos, por el evento, ¿cómo le voy a mencionar cuáles son bravos? Porque para mí, ninguno es bravo. Yo, inclusive, posando el parrero y parrero en todos los bravos que mucha gente considera conjurados. Yo no he visto situaciones fuera de lo normal, al menos hacia mil personas. Todo el mundo me saluda, vamos sin mayor o sin mayor contratiempo. Pero hay pues barrios en los cuales se conjugan grupitos de jóvenes, y son grupitos de jóvenes que valga la expresión, nomás están de calabacines. Y, lógico, a esos calabacines nos debe de someternos la autoridad. ¿Por qué debe de someternos? Por la paz y tranquilidad del resto de los vecinos. Entonces, el hecho por evento, como atinadamente lo mencionaba el alcalde el día de hoy, hay muchas figuras delictivas que han bajado aquí en México. Ya tenemos ahí las estadísticas presentes. La cuestión de los delitos patrimoniales ha bajado en gran medida. ¿Qué anda por ahí nada más? Pues la cuestión por evento a veces de, pues las extorsiones telefónicas, a veces los famosos pacazos, ¿verdad? Que, pues mira, te dejo esta cantidad, déjame este cheque, pero déjame lo que traigas y los incantos caen. ¿Verdad? Ese otro tema de las famosas pirámides, pues también, en fin, un montón de cositas que escapan a la autoridad, pero escapan por la propia, por la propia omisión del ciudadano. Pero, como teníamos anteriormente, el montón de delitos han disminuido. La cuestión de los homicidios morosos, pues ese es otro momento, siempre lo hemos dicho. Péjamo, nuestro querido Péjamo, de siempre, muchachos, ustedes, pero no se acuerdan, ¿verdad? Yo creo que todavía no nacían. Péjamo siempre se caracterizó por ser un municipio violento, por ser un municipio donde los homicidios estaban a la orden del día. Yo lo llamo que eran otro tipo de homicidios, generados en muchas ocasiones por las disputas de terrenos, generados en muchas ocasiones por vencidas familiares a niegas, de gente que venía y se mataba en pleno cardíaco municipal. En fin, situaciones como esas que fueron cambiando. Hoy vemos que los homicidios son de otra naturaleza. Pero, en sí, en sí, la seguridad pública, además, en los penjamenses del bien, siento que ha estado más que bien garantizada. Y eso le va a abonar mucho a la marca PAH. Pues, como usted dice, Lee, esto va a ser de 13. Y cada uno, durante el estadístico de campañas pasadas, pues, andan siempre muy poteteados. El PRI siempre sacan lo menospreciaban, pero siempre sacan mínimo diez mil votos. Y, pues, así está la cosa. Como que van a estar muy parejitos, ¿no? Es lo que llegó hoy. Pues, todavía falta. Es muy temprano. Sí, es muy temprano para poder afirmar una tendencia, una tendencia hacia favorecer a tal o cual, tal. Es muy temprano. Pero, ¿cómo ya no pasa marzo y se prenden hechas, no? Porque primero empiezan las imputaciones federales y ya tendrían que empezar a verse eso fuerte. Y si ustedes ya lo habíamos dejado aceptado en alguna ocasión, no sé si fue en este programa o en otro, la vital importancia que van a quedar las redes sociales. En redes sociales se va a poder explayar completito, completito, el programa de cada candidato, la figura de cada candidato. Desde luego, no deben de concretarse única y exclusivamente a redes sociales. Deben de hacer también trabajo a pie tierra con las medidas pertinentes. Ahorita como que ya mucha gente siente un relax con la llegada de las vacunas que se están aplicando. Hoy, pues, se aplicaron una buena cantidad por allá en lo que es la región noreste, la noreste de aquí del estado. Y la gobernadora. Sí, mucha gente señala que el porqué se le dio preferencia a esas zonas, pues, el gobierno federal manifiesta que son zonas de alta marginación y que por eso se les dio la preferencia de primero. Y, pues, ahora sí que son las estrategias. Y, pues, ¿qué ni los dejen? Ya viene ya, viene ya más vacuna para, pues, el resto de la población. El presidente de la república ha asegurado que ya está contratada toda la dotación para todos los ciento veintitantos millones de mexicanos y mexicanas. Bien, ¿y cómo va este tema? Me dice, entonces, con el tema de que en redes sociales, este, va a tener una importancia vital que los medios de comunicación sean objetivos. Y es lo que hemos tratado siempre de hacer. Y siempre hemos tratado la cara de frente, independientemente que hasta a veces, en ocasiones, los políticos no están tan de acuerdo o, por lo que decimos, no abonan a sus intereses. Entonces, ahorita, ya entro yo, tal vez, por lo que decimos. Eh, como tú lo dices, ¿eh? Lo hemos platicado varias veces hasta aquí. Eh, manejar redes sociales, hablar de redes sociales, no es simplemente una publicación. O sea, no se trata solo de escribir un meme, subiendo a redes sociales de Insta. Se trata de dar la cara. Tú das la cara por tus publicaciones, te has equivocado y te has confrontado, ¿no? Yo igual, este, yo siempre me echo responsable de, en mis redes sociales, de lo que publico, este, eh, eh, de lo que llega a molestar a algunos políticos, lo mismo con el ley. Tú lo dices, es que hay que, hay que, hay que ser objetivo, hay que ser, hay que ser, este, eh, a veces imparcial. Pero, hay, hay políticos, y lo digo frente a la cámara, hay políticos, y hay partidos políticos, que justamente en estas campañas, o en estos tiempos electorales, buscan hacer perfiles y páginas falsas, para desprestigiar a los medios de comunicación, que no somos afines a sus ideales. A mí, eh, esta semana, me han intentado desprestigiar, porque no soy afín a un cierto partido político. Yo te voy a decir como es, a mí me vale un cacahuate que me intenten desprestigiar. Porque, diría un ex presidente, paisano mío, tengo las manos limpias. Diría, a la paisana mía. ¿Te acuerdas? ¿Qué dijo Marcelino? Dijo lo mismo. Que, para, ¿qué? Para pedros de muelles y mulas. Para, para pedros de mula, narices de ardiente. Ah, sí, sí, sí. A una clase de don Bonifacio y para, para pedros de mula, narices de mula. Entonces, a mí, eh, me intentan desprestigiar, me intentan acusar, eh, de acciones incluso graves. Y yo les dije, si tienen pruebas, pues, procedan, ¿no? Yo creo que lo mismo a ustedes les ha pasado en su, en su momento, que les intentan inventar chismes desprestigiar. Señores políticos, dedíquense a lo suyo. Ni hacerme me saben. Ni hacerme me saben. Pero, dedíquense a lo suyo. Mira, espérate, ¿qué es lo que sucede? Eh, nos, nosotros como médicos, conocemos, conocemos bien, cuando se trata de un tron, o cuando alguien se quiere colgar del prestigio de un muro, de un medio de comunicación. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? Ni nadie. Si nos habíamos aceptado como amigos, lo tanto de Andilusa se acabó. ¿Quién no te abone al prestigio de tu medio? Ni nadie. Muchas gracias. Me hicieron un pleno. Me dio mucha risa. Y lo subí. Lo subí a mi propia página. ¿Para qué? ¿Para qué? Es que a mí no me importa. O sea, creí que voy a ponerme a llorar lo que me hicieron. Incluso yo lo puse en la publicación, llevo años dudándome de los políticos de Pécamo. Obviamente algún día me iba a tocar. Y hay que aguantar. Yo, señor presidente municipal, lo admiro. No. Porque ¿cómo ha aguantado? ¿Cómo me ha aguantado, señor? Yo creo que el día que termine la administración, sea el partido que sea que haya ganado. Ya están las flores, te voy a ayudar. Voy a decir... Pero... Aguantó chido. Pero es que hay que hablar. Es que eso es lo más... El fundamental de esto es que los políticos que son inteligentes saben que los cuestionamientos que se hacen no es a su persona, es a su... Es personal. Es personal. Aguantar por el instrujo. Una de estas páginas, que ahora va a dar una promoción gratis, obviamente, se metió en un tema, o en dos temas personales muy graves, eh. Uno del señor presidente municipal y otra de un miembro del capítulo. Y es ahí donde a mí me parece grave lo que se metió. Y también conmigo es un tema personal. Un tema político. Yo no soy político. A lo que voy a decir, yo creo que hay que entender que una cosa, y tú lo dices, el señor presidente municipal, Santa Fe García, saludos, este... Una cosa es la ética profesional, donde sabes que hay un límite, donde sabes que se está criticando una administración, más no una vida personal. Ahora sí que lo que, tanto el señor presidente municipal, como los regidores, directores, lo que hagan de la puerta de Juárez para afuera, es asunto. Lo que hacen de la puerta de Juárez para adentro, es asunto público. Porque son transcedores públicos. Pero ellos tienen su vida personal y privada. Yo siempre he tratado de mantenerme a raya, a margen de la vida primada de cualquier figura política del municipio. Bueno, ahora que ya se vienen de nueva cuenta por ahí, ya la cuestión de las campañas y todo, vamos a poder apreciar que por de no estar a la marca PAN, van a volver a reterar casi con toda seguridad el famoso rancho a propiedad del doctor Juan José García López. Un rancho que nos lo plantean como una cosa mil y una nochezca. Cuando los que conocemos a Juan José García López de muchos años, sabemos que ese rancho tiene ya muchos años en propiedad del doctor Juan José García. Ese rancho no se compró con la actividad política. Ese rancho se adquirió gracias al trabajo, gracias al esfuerzo que el señor ha realizado. Hay que recordar que es un médico, hay que recordar que es un comerciante. ¿Quién de nosotros no recuerda el súper de Péjamo, ahí en el centro del jardín? ¿Cuándo? Hará la cosa como de unos 15 años que estuvo por ahí en el centro del jardín, ahí en el portable, en el portable Espeidamo. Luego de ahí el súper de Péjamo. Era el súper del pueblo, perdón. El súper del pueblo se traslada allá por la glorieta de, ¿cómo se llama? De Las Alucárdenas. Y era un súper bien surtido. Era un súper donde había clientela. Y fíjense ustedes, la esposa del doctor, la señora Marcela, ahí atentito sigue haciendo los labores de caja, hombre, cobrando ahí la mercancía y todo, ya siendo esposa del doctor. El doctor ahí pegadito, pegadito en su negocio. Todo eso, pues lógico, genera ingresos, aparte de su consultorio. No es mal médico. No es mal médico el alcalde. Y lógico que le tenía que generar un ingreso. Sus señores padres dedicados también de lleno al comercio. ¿Quién no recuerda la bodeguita? La bodeguita ubicada ahí por la calle Arteaga, casi esquina con calle Aldama, donde su señor padre, don José García, mis respetos, don José, ojalá que estés feliz de salud. Su señora madre también, partiéndose el alma, partiéndose el alma, desde muy temprana hora. Yo recuerdo, muchachos, yo también he sido comerciante. Teníamos un negocio por ahí de frutas, legumes y abarones, ahí en la esquina de la calle 5 de Mayo y Mina, una propiedad de don Alfredo Bumbena, y me consta porque lo llegué a mi día, a un lado de la cantina del Gordo. Nos encontrábamos con don José García, el papá del alcalde, nos encontrábamos allá en Miranpato, ahí en la, ¿cómo se llama? Ahí se me fue, ¿cómo se llama? Ahí donde hay muchas bodegas de, la central de Abascos, ahí nos encontrábamos a las 5 de la mañana, comprando mercancía. Nos encontrábamos también por allí, por evento, a Benja Luna, el papá de Eduardo Luna en San Arás, también comprando mercancía, velorita, abajonte, todo. Y todo eso, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, a chaleco que genera un ingreso. Sí. Y salir ahora con que el famoso tacho allá de Pegadito a Corralejo, ¿no me acuerdo de cómo se llama la comunidad ahorita? ¿El Rodeo? El Rodeo, el Rodeo de allá. Que eso se compró con dinero de la presidencia. No, no es nada más de agarrar la piedra y afetarla y no desconder la mano. Hay oficinas, hay oficinas. Si yo quiero ser ángel, pero con objetividad, certeza y credibilidad, yo voy al registro público, es público, pido un certificado de propiedad a nombre de Juan José García López sobre esa propiedad. De ahí me voy a dar cuenta que esa propiedad tiene muchos, muchos años siendo propiedad de la hora alcalde de Pegadito. Sin embargo, vuelvo a reiterarlo, vienen las elecciones y seguramente van a sacar esa banderita para quemar la marcar parte. Me ha dicho algo que me hace muy padre ahorita es que la sociedad está informada y que hemos visto declaraciones el día pasado muy desafortunadas, en el sentido de que se piensa que la está menospreciando nuestra audiencia, en ocasiones pensando que la gente no tiene discernimiento de lo que nosotros podemos expresar o lo que los políticos pueden expresar. Al final el día la gente toma un criterio propio y a veces, como dicen el tiro, me sabe por que la gente se da cuenta cuando es un chisme político, la gente se da cuenta cuando es un chisme para desacreditar, cuando es un chisme simplemente para hacer creer que era mal a alguien. y a todos, absolutamente a todos los personajes de la política, fuera de la política, se le han inventado, sin mencionar nada, de Pedro hemos escuchado, del señor Mejor hemos escuchado, del señor Valverio hemos escuchado, de todos, o sea, no hay político penjamiense, yo creo que nacional, que no se le ha inventado alguna cosa, y lo peor es que a veces, lo peor es que a veces con tal de querer atacar o manchar el prestigio de alguien, se le ha inventado unas cosas que tú dices, caramba, yo lo menciono, a mi hace poco dijeron que según yo, yo era aviador de bienestar y que ganaba once mil pesos, yo lo primero que pensé es, ojalá, ojalá, ojalá ese no fuera chisme, ojalá si fuera de verdad, no hubo, no se hablaría de chismo, pero ojalá. Aparece con cineros, aparece con cineros, aparece con cineros. No, ya había de estar así, mi viejo bolchita. No, 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 no. Y se le hace la pregunta ahí por los medios de comunicación, en relación al tema de Salamanca y su violencia, el señor se esplaya y pone como campeona a la presidenta municipal de Salamanca, y dice que que Acción Nacional está trabajando para evitar en el 2021 colocar candidatos y en su momento colocar presidentes municipales que caigan en ese tipo de situaciones, que no quieren otro Salamanca, otra alcaldesa como la de Salamanca emanada de Acción Nacional. Ahí está la publicación, su servidor hace el comentario y le recargamos y reprochamos a Lalo López Mález que porque ve la paja en el rojo aquello y no ve la bigota que trae en el propio, si tomamos en cuenta que el señor es original y vecino de Ida Cuarto y que Ida Cuarto, Guanajuato está peor que Salamanca, con un alcalde banista de Carlos Luis Gutiérrez que caray, el peor alcalde en toda la historia de Ida Cuarto, con múltiples, múltiples demostraciones de violencia en su municipio. Ida Cuarto estuvo considerado hace días como uno de los municipios con más violencia en toda la República. Y remachamos, señalando el caso de Celaya, gobernado también por una alcaldesa banquista, señalamos el caso de León, Guanajuato, gobernado por un alcalde banista, cosa que Lalo López Mález no menciona cuando se le aborda el tema Salamanca. Y lo que es parejo debe ser chicopludo, lo que no es parejo no es chicopludo, entonces, pues caramba, y en razón a esas publicaciones, híjoles, se me vino un montón de comentarios. Me acusaron de lamegotas, me acusaron de imparcial, me acusaron de tener una preferencia hacia Morena por estar señalando o haciendo, según ellos, una defensa de la alcaldesa de Salamanca, a quien ni siquiera conozco, hombre, no. Quisimos ahí con esa nota, ser objetivos, ser imparciales, pero sobre todo, poner en el tredicho una situación que se nos hizo del todo, del todo, descabelladas. Y, pues, todo lo que estoy pensando, dije, chingota me está con el ching, guardar, no sé yo. Ahora sí que como salgo a favor en el salto, habré que ir a revisar, ¿por qué? No me han avisado. Pues, hay que ver ahora más adelante, a ver si te llaman. No, no es que me quiero, de repente, inventan unas cosas que, madre de Dios, pues, si te ves por mí, o de la nación, si te ves por mí. Ah, ya no. No, pero a lo que vamos, bueno, me pongo como ejemplo a mí, de mi hijo, de Nostal. ¿Cómo, de Nostal? Ah, lo que pasa. A ver, van a decir que, no sé, que yo no, por mi culpa y hasta hacerle garbanzos, o vamos a decir que. El chiste es que, mira, al final del día, por lo menos, da la cara a la gente. Sí, a la gente. Y no se trata de ver a la gente. Pues, la gente es lo que voy a decir. Lo mismo, pues, de los políticos, o sea. Ahora tuvo un inventaje por culpa de Gregorio, este, ya no, ya no, se están muriendo los pingüinos en el, en el polo sur. Van a inventar que por culpa del chef, este, los pajarillos ya no cantan y la luna todavía no se mete. O sea. Pero la gente aquí en Péjamo es, es inteligente. Sí. O sea, la gente aquí en Péjamo conoce a Pedro, conoce a, 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 al señor Alberto, conoce a Goyo. Saben de lo que son capaces, saben lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Son, son realistas, ¿no? Este, igual con los medios. O sea, saben de lo que, incluyendo a otros compañeros, a, al señor Manicos, este, ee. Y lo lleno, tal vez, a, a otros medios. Saben lo que somos capaces y lo que no somos capaces de hacer, o sea. Pero fíjate, aquí lo, lo principal es que nosotros, los medios, ya puede ser que hagas un profundo respeto a la audiencia que nos agradece el favor de su atención. Entonces nosotros cuando decimos algo, aunque parezca como que lo estamos contando, está bien investigado y está bien, bien de su sistema. Y aparte, bueno, afinal de cuentas, este, ee, como medios de comunicación, tenemos hasta cierto punto una credibilidad. No somos como, como Juanito y el Lobo. Que si hay personajes, con todo el respeto de la vida política, que son como Juanito y el Lobo. Ya nadie les cree lo que dicen. Absolutamente nadie. Claro, nos hemos equivocado como medio de comunicación. Tal vez se ha escrito una, una, una nota, la brava, rápido, y se saca, y en algunos datos no eran los, los correctos. Pero se corrige. Si me paro, reiteramos, si yo en mi caso, las veces, pues no he atacado. Yo creo que yo nunca ataco. Yo dije, todas mis publicaciones siempre son con cúmenes casi, casi satíricos y humorísticos. Yo nunca saco a la lluvural. Si yo quisiera atacar, si yo quisiera desprestigiar a alguien, yo directamente empezaba a inventar chisme. Es que, decime la verdad, para algunos es atacar. Entonces, todas mis publicaciones satíricas, sobre todo al Partido de Acción Nacional, son con cúmenes humorísticos. Son satíricos. Pero hay una frase que algo así dice, como que sacar lo que no quieren los políticos, que se sepa es periodismo, lo demás son relaciones públicas. O sea, si yo quisiera realmente atacar al Partido de Acción Nacional o a un personaje, yo inventaba. Yo me ponía a crear chisme. Yo me podría apriar una verdadera campaña de desprestigio. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que hacen muchos políticos? Cuando son precandidatos, cuando son candidatos y andan en campaña, lo primero que hacen es una guerra sucia. Y en su discurso, lo primero, lo primero que hacen es denostar al Partido en el Poder. Y después, denostar a sus posibles rivales. Eso no es hacer campaña. Juego de manos, juego de villanos. El buen candidato, ¿qué es lo que hace? El buen candidato, lejos de denostar al Partido en el Poder. Lejos de denostar a sus adversarios. El buen candidato lleva a cabo propuestas, emite su proyecto de trabajo y se abstiene, se abstiene de estar mordiendo a los demás. Por eso, muchas campañas resultan unos pletos de auténticas verduleras, con perdón de la expresión, hacia este sector del comercio. Anteriormente sucederían, parece irrefutable, no hace mal, 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 chisme, chisme, chisme. Quien realiza una campaña de esa naturaleza, buscando, buscando según su pésimo criterio, colocarse en la preferencia del electorado, está jodiendo. El electorado, el electorado lo que busca son propuestas. Eso es lo que yo, ojalá, ojalá los candidatos, sobre todo los candidatos fuertes, los importantes, sin despreciar a nadie durante la campaña, durante esos 60 días que van a tener de promoción, se llamaba el voto, porque es que las campañas se empezaron hace mucho, ahorita los candidatos no promocionan el voto, se expresan sobre temas. ¿Y eso es lo que es eso? No, no, mientras ellos no empiezan a decir, vota por mí. Es permitido, si ellos quieren criticar, si ellos quieren apoyar una postura incluso de políticos, siguen teniendo libertad de expresión. No, no, los candidatos tienen que estar ahorita dos meses ya encerrados y no salgan hasta las campañas. Bueno, a lo que iba exactamente era, ojalá muestren propuestas de verdad y no suposiciones. Si un candidato dice, yo voy a apoyar el deporte, que realmente diga cómo lo va a hacer. Ah, no, pues yo voy a construir un campo de béisbol, perfecto. O yo voy a hacer un equipo de fútbol, perfecto, pero que muestre un verdadero plan de trabajo, que no entre simplemente el, ah, yo vengo a crear empleos, ¿cómo? ¿Quién sabe? ¿De qué llevo primero? Pero es que eso es lo padre que vamos a tener nosotros, que vamos a poder estar en contacto con ellos directamente para cuestionar lo que la ciudad de Buenos Aires y las personas que están presentadas. Ah, yo les propongo. Que en su debido momento se organice un debate ciudadano. Pues yo, yo estoy en un debate ciudadano. Porque hace seis años, hubo un grupo de jóvenes que organizaron un debate. No sé si ustedes se acordarán, fue en el Porcicultores. Debate al que yo asistí. Ah, sí, sí, recuerdo. Recuerdo muy bien que en esa ocasión fue Juan José García, fue Regina Muñoz. ¿Fue ahí en el, no sé si uno se fue también ahí en el club, no en el club de ganas? No, no, no se cuentó. No, 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 no. Se organizaron Chavos. La salud yo no la conocía. Hace tres años sólo fue el debate oficial, recordarán, nada más fue el delito tercer, que sólo es uno, sólo es un debate. Vamos a proponernos, y desde ahorita, si usted no está solito, hacer un debate ciudadano, moderado por los medios de comunicación. ¿Cómo se hace a ver quién? ¿Para ver quién? ¿Tiene qué? Sí, no, pues no sé quién. Aparte, nadie los ve. En fin, déjalo que voy. Yo siento, yo siento que un debate ciudadano, ejemplos por los incultores, ¿va? Donde estén los moderadores, y haya la oportunidad de que entre ciudadanía, impacta más, echarse una moneda de salud. Bueno, maverina, ¿qué pasa esto? En redes sociales, nosotros, como medios, entrevistamos a los jóvenes, y que le hagan la pregunta directamente al político, y que a veces tenga el compromiso de contestar de cara a la ciudad. Bueno, también me gustaría, también depende mucho cómo hace la pandemia. Si se puede hacer un debate que es realmente ciudadano, donde estén los candidatos, haya ciudadanía presente. Y por medio, no sé, recordarán el debate presidencial, que fue por medio del fortero, donde justamente periodistas eran los que moderaron, y la gente a la que preguntó. A mí me encantaría esa idea. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente, los políticos, de cara y de frente a la ciudadanía, dirían sus propuestas, y es claro, de cara a la ciudadanía, con todo respeto para el líder, es muy diferente, un debate, la forma de expresarse de los políticos, frente a ciudadanos, que frente a un moderador, y una cámara. Pero, pero mira... ¿Ah, no me gustó el debate desde tres años? Desde después y parte meses. O sea, hace tres años, simplemente a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque... Hay una frase de Taibo, que dice, es que, te ponen frente a un medio, que te amo, y al cual no le puedes contestar. Bueno, en una retroalimentación, pues, de... En cambio, en un debate, en este caso, si te puede haber ciudadanía, qué bueno. Y si no, que se lean los comentarios, ahí la gente puede participar. No como en el debate del día, que no... Yo como ciudadano no puedo participar, solo puedo ver, escuchar y... Nada más lo que ven es que, que se suelten ahí buenos cuestionamientos, pero no impacta tampoco tanto en la votación. O sea, por lo menos aquí, como yo lo he visto... No, los debates no impactan. Te lo olvido. Ahora, ¿qué pasa? Acaba, acaba el debate, y todos... El ganador del debate fue el ciudadano. Sí, hombre. Pero es que volvemos a lo mismo, porque... No hay ciudadanía. O sea, no hay ciudadanía. Si hay ciudadanía ahí, si hay, vamos a suponer, treinta personajes benjamenses, influyentes, que ven un debate, ahí no hay forma de... porque esas treinta, cincuenta personas van a salir, y van a decir, no fue este güey, se la robó, este güey, la net, o sea, ni cómo decir que no... que no la hizo. Sí, sí, sería bueno, sería bueno organizar un debate, una mesa de diálogo también. Y prohibida el golpeteo, el golpeteo, nada buena. Propuestas, propuestas, esa es la esencia de un debate, propuestas. De otro modo... Ah, nosotros acancionamos una pelead, y el gozo ahí. No, la vamos a curar como cuando... Le tocamos unos batras y... Se aclara que a López Obrador estaba hablando Ricardo Arnaya, y López Obrador hace esto. Hay fronteras. saca su carterita, la ve, le hace que sí, que está bien y se la vuelve a guardar. A mí me encantó eso. Es que en Estados Unidos el último debate presidencial fue buena, auténtica, pues ya de voz. Y, bueno, no puede entrar que más muy polémicos, pero yo creo que ahí Trump le dio la vuelta a Biden y ya después en las elecciones pasaron cosas misteriosas. Pero aquí en México, en Benjamón, justamente por organizar un debate ciudadano y que nosotros como medio nos comprometamos a difundirlo de manera imparcial. Que al final la ciudadanía sea la que decida quién ganó el debate, no ellos. Estoy viendo ahorita por el evento el público, el auditorio CUNO está respondiendo, está suave, 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 hay muchas opiniones, no alcanzo a leer los... Sí, estoy viendo por ahí las esferitas de audiencia, están concluidos. Muchas gracias. No dicen cuántas personas de una de sus hijos. Ya, o sea, está viendo el doctor Juan Carlos Medina. Ay, yo dije, ya Juan José, ya no, Juan Carlos Medina también saludos. Sí, el Chacón ya se fue de Morena. ¿Ya no? ¿Quién dice? Este, no, Norberta, Guzmán Muñoz. El Chacón ya siempre no. Este, pues yo lo que comenta, es que no se va a ganar todo eso. Sí, perfecto. Porque es que ahora como van en vivo, se... Sí, están tan... Sí, yo estoy viendo ahí la pantalla del celular, están circulando muy rápido. A ver, que dice, Lee, que acaban, siempre acaban de robar y nunca dan por los bateros. Pues es que, díganle dónde, siempre que hay un robo a una casa habitacional, a un comercio, díganos dónde y de inmediato los publicitamos. Hay que recordar que el mejor remedio contra las ratas de dos patas es publicitar y estar chifre, 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 chifre sobre las autoridades. Entonces, ¿hasta abierta? Yo no, 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 no. No, 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 no. No, no. Sí. O sea, a Estados Unidos nos mandaban también saludos. Saludos a la historia. Gracias. Gracias. Sí, pues, pues sí, así está la cosa. Lo que sí me gusta es que este tres candidatos traen nivel. Son personas serias, son personas que va a dar a la manufactura. Creo que se va a hacer una buena, una cuerna para medios de comunicación y candidatos. Eso esperamos, eso esperamos. Vamos a estar bien al pendiente y cumpliendo las coberturas. Desde luego, vuelvo a reiterarlo, como medios de comunicación, nuestro compromiso es con ustedes, estimado auditorio. Y el hecho de estarles llevando a cabo, de estarles llevando hasta sus hogares, todo lo que esté en principio en este proceso electoral del 2021, es nuestro compromiso. Y desde luego, de una manera, pues, objetiva, setera e imparcial. Y que nosotros llevamos trabajando mucho antes de tiempos políticos. Porque hay unos medios que de repente nomás segmentan algunos personajes para darles promoción durante tiempos electorales, para golpetear, para incluso intentar hacer quedar mal a compañeros. Pero el auditorio... Y tiran la piedra y esconden la mano. Así es. El auditorio no es tonto, el auditorio... Hagan eso, señores políticos. Que ven mal, zapateras a sus zapatos. O sea, ustedes les díquense a la política y con propuestas. Hagan eso de hablar. Ay, tú, ay, no, es que el otro no les queda. No les queda de dar. Les díquense a la política. Así es. Yo creo que aquí, incluso querer llamar la atención de ese tipo de maneras. Ya ni los niños chiquitos. Ya normal los niños chiquitos son los que se portan mal para llamar la atención. Pero, pero, como decimos, no hay que... No hay que merecer la inteligencia de nuestro público. Yo creo que aquí el link, este, a nadie le hacen a las puertas, ni el chingo, ni... No, no, no me llaman, pero... Pero no le dieron a las puertas a nadie. A lo que voy a decir, señores políticos, ya tan grandecitos, no quieran llamar la atención ahí con peleas y disputas baratas. Yo lo, yo lo permito, porque te voy a decir, dedíquense a sus propuestas, trabajen a sus propuestas, en su estructura, ahorita que son los tiempos. Y ahora sí que a uno como medio de comunicación. ¿Para qué lo atañan? Pues yo ni en la boleta voy a aparecer. ¿Sí? ¿Sí? O allá, para tus compañeros, ¿para qué lo atañan? Ni en la boleta va a aparecer. Pues, no, no, la gente está viendo. La gente está viendo, está diciendo. Ya, si es también precarles, imagínate si llega a hacer... No, pues es que eso es precisamente... Nosotros la gente ya nos conoce. A los que busquen cargos públicos, la gente los está evaluando. Cada comportamiento que tengas de cara a la ciudadanía va sumando o te va restando. Por eso las encuestas de tus positivos o tus negativos dicen. Si este tipo llega a la presidencia, ¿cómo nos va a ir con el comportamiento que están teniendo ahorita? Y los que son inteligentes saben manejar eso. Y los que no, pues que yo los vendí porque... Porque no estamos a otro nivel de manejar las cosas. Y como tú dices, no estamos con niñería en el jugador. No, 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 ya está grande. Pues, muchachos, el tiempo es el tiempo que corre su marcha inexorablemente. Luis Raúl, respírate del auditorio. Bueno, muchas gracias a nuestro auditorio. Muchas gracias por la confianza, por el apoyo que han manifestado mis compañeros medios de comunicación. Y otros medios también por ahí que ya de este fin de semana muchas llamadas. Y pues se les agradece el apoyo. Y pues ahí estamos para lo que se junten. Muy bien. ¿Les? Saludos, saludos a la audiencia que vamos a estar cada mes. Ya salió... Vamos a ver, que ya salió el debate. Se nos faltará mucho. Ahorita el tema político, cada hermano va a ver. Y aquí al 6 de junio. Así es. Tres criterios, tres generaciones. Peña Luis, Noticias Peña Linsas y el suroeste de Guanajuato. Amigas, amigos, que tengan ustedes una excelente noche y buen provecho en su cena. ¡Ahora!